Puedes abrir Abre, abre Hay más cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están nuevas, tienen dos meses solo Sí, están nuevas Los pantalones, pues mira, va a quedar en el veranito Igual te sirve, ¿no? Muy bien, pasa un poco Ya lo llevas a remozar Esa es una toallita Que siempre viene, miren, para el frío Se seca enseguida Muy buena, muy buena ¿Qué pasa? No hace falta Una gorra para el cerebro Y a ver qué más hay por ahí Tabaquito Tabaquito fuman, ¿no? Sí Y papelito Sí, un sanguícito Y hay un bocadillo de langoniza Ahora, eso es para hacer una sopa Es una sopa de pobres que nunca se sabe Maruchao, que llaman acá Eso, yo he comido muchas de esas también Y a ver, abre ya el bocadillo Y son bien buenas No, hombre, para llenar la tripa Uno va accionado Y luego, si no te importa, abre el sanguícito Para que esté a comer Lo he cocido un poco para sacarle la grasa Ya Al estilo de mi mamá que lo cocía para que no tenga mucha grasa Pues que eso está exquisito, hombre Que aproveche, hermano Un placer Que te haga mucha suerte Igual Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Gracias 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 Gracias